Muy buenos días a toda la audiencia. Vamos a dar inicio a un programa más de Otras Voces. Tenemos la grata presencia acá de un amigo de Hoja de Ruta, Alex Flores, con quien vamos a tratar algunos temas. Bueno, dos en especial. El primero que tiene que ver con el acontecer nacional, pero aprovechando su vinculación con España como migrante retornado, que él siempre está pendiente de lo que está sucediendo por allá en el país europeo. Vamos a aprovechar la presencia de Alex para entender un poco qué es lo que está sucediendo en España respecto a las últimas elecciones que han dado como consecuencia un preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidos Podemos. Bienvenido, Alex. Una vez más, como sabes, estás en tu casa prácticamente. Buenos días con la audiencia de Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. En efecto, existe una noticia importante en lo que es España respecto a las elecciones generales allí. Sí. Pero permíteme, no quisiera antes de antes de topar el tema, si quisiera preguntarte y que nos ayudes a clarificar cómo es el sistema de gobierno en España. Eso creo que no lo tenemos muy claro y sería conveniente ayudarle también a la audiencia para que nos ubiquemos mejor en ese contexto. Sí, bueno, aparte de ser mi grande retornado, porque viví 15 años en España, estoy aquí también como portavoz del Círculo Podemos Ecuador, de Pablo Iglesias en España, y de la coalición Unidas Podemos, que es la única que tiene esa coalición aquí en América Latina, por la representación oficial de Izquierda Unida y Podemos en el país, aquí en Ecuador. Y también como parte de la plataforma de Aporti Ecuador. Para explicar un poco cómo es el sistema de gobierno de España, hay que aclarar que las elecciones allí o el sistema es no presidencial, es decir, cuando se vota en España no se elige a un presidente o presidenta, sino que es un sistema parlamentario. Eso quiere decir que se vota a las listas de los diferentes partidos políticos para su representación en el Congreso de los Diputados y una vez allí, la lista o el partido que tenga la mayor votación y que alcance la mayoría absoluta puede gobernar directamente, es decir, con una mayoría absoluta, teniendo en cuenta que el número de diputados del Congreso español son 350 diputados y diputadas. Por tanto, un partido político que quiera gobernar por sí solo, sin tener que hacer alianzas con nadie, debería obtener al menos de entrada 176 diputados y diputadas. Si es que ese número no se alcanza, entonces tienen que llegar a un acuerdo, a unas negociaciones con los diferentes partidos políticos para sumar esa cantidad de votos que les permita tener lo que se llama ahí la investidura, es decir, la elección del presidente. En el caso del PSOE, por ejemplo, en abril de este año ganó las elecciones con 123 diputados, pero eso estaba lejos de los 176. Por tanto, tenía que hacer alianzas con otros partidos políticos. Evidentemente, no podía hacerlo por obvias razones de su ideología, con partidos de derecha como es el Partido Popular o, en su caso, en ese momento, Ciudadanos, y tenía que buscar la confluencia con partidos progresistas como es la coalición de Unidas Podemos, que es una coalición no de Podemos en concreto, aunque es el partido político más fuerte, sino es un frente progresista que lo comanda Podemos, Izquierda Unida, lo que es ECUO, Unidad Popular y demás fuerzas progresistas en España, con las cuales Pedro Sánchez tenía la oportunidad de haber, en abril mismo de este año, haber conseguido un acuerdo de gobierno para llegar a una investidura. El problema es que Pedro Sánchez y el PSOE estuvieron muy presionados por los poderes económicos, por la banca y por las transnacionales para que no forme partido político, perdón, para que no forme gobierno con Unidas Podemos. De allí que el sistema parlamentario, el sistema de votaciones en España tiene dos fases. La primera es intentar esa mayoría absoluta a través de los acuerdos, es decir, los 176 diputados, o, en su defecto, llegar a una segunda votación con una mayoría simple de esos 350 diputados o diputadas del total del Congreso español. Eso, tanto en la primera como en la segunda votación, en abril de este año, no se logró, básicamente porque el PSOE no quería esa coalición, insisto, por la presión de los poderes económicos españoles y europeos. O sea, al no haber acuerdo, se convoca nuevamente a elecciones. ¿Puede entenderse así? Claro, según la Constitución Española, si no se llega a un acuerdo que tienen que presentar esas opciones ante el jefe de Estado, en este caso el jefe de Estado es Felipe II, que es el rey de España, que dicho sea de paso es una figura meramente decorativa, pero bueno, aquí tenemos a ti monárquicos. Bueno, se te iba a preguntar qué pito toca ahí la realeza, porque es un sistema monárquico de todos modos. Es, claro, es el reino de España, ¿no? Y el jefe de Estado, entre comillas, es el rey, pero simplemente es para recibir las propuestas de coalición en estos casos y dar recomendaciones, pero quienes deciden son los partidos políticos. Luego está para firmar decretos reales, que así se llaman, que serían los decretos presidenciales aquí, y para asistir a cenas, banquetes y otros menesteres oscuros que tiene la monarquía en España. Por tanto, realmente no pinta nada el rey en todo esto. O sea, como para dar la bendición a ciertas cosas, podría ser. Como para dar un tema institucional, lo que te dice es una bendición institucional a lo que hayan pactado los partidos políticos. Evidentemente, ellos también juegan con sus intereses, la monarquía juega con sus intereses para que quien gobierne no vaya a perjudicar la hegemonía de la monarquía que es hereditaria, ¿no? Bueno, y así llegamos a las elecciones recientes, en donde yo veo un titular que dice Pedro Sánchez gana en España y la extrema derecha se dispara. ¿Qué implica estas últimas elecciones? A ver, para tener un contexto bastante amplio y que la ciudadanía aquí en Ecuador sepa de qué va el tema y por qué estamos tratando esto principalmente, es porque hoy, hace pocas horas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Pedro Sánchez al frente del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y Pablo Iglesias al frente de la coalición de Unidas Podemos, han llegado a un acuerdo de formar un gobierno progresista. Esto abre unas puertas necesarias e interesantes para toda América Latina en el sentido de que se puede triangular una fuerza progresista, una fuerza ya de geopolítica entre lo que es México, Argentina y España, ¿no? También se tenía por allí el tema de Bolivia, pero con los últimos acontecimientos esto no va a ser posible y esperemos que Uruguay llegue a un tema progresista. Por eso es tan importante que Unidas Podemos haya logrado este triunfo, que es básicamente de nosotros y nosotras. Hablo yo como portavoz del Círculo Podemos aquí en Ecuador. Teniendo en cuenta de dónde viene todo esto, hay que aclarar que en la transición democrática de 1978, después de la dictadura de Franco, y conociendo que el padre del actual rey, de Felipe II, que era Juan Carlos I, fue adoptado por el dictador Franco a sus 12 años y fue instruido dentro de lo que es el tema de ultraderecha para preservar los intereses de las familias franquistas, de sus aliados, de la élite, de la oligarquía española, dentro de la dictadura y evidentemente a la monarquía. Eso hace que una jugada para poder mantener la monarquía, una vez muerto el dictador, era una falsa transición a la democracia en 1978 y para ello necesitaban dos partidos políticos que representasen el uno a la izquierda y el otro a la derecha, en principio. Y allí nace lo que se llamó Alianza Popular, que ahora es Partido Popular y lo que es el PSOE. Pero, intrínsecamente, el acuerdo fue precisamente eso, cuidar a la monarquía, cuidar los intereses de la familia Franco, cuidar los intereses de los burgueses y demás. Bueno, ¿y a cuenta de qué se tiene que cuidar a la realeza en España? Por ese acuerdo. ¿Sólo por ese acuerdo? Porque ellos, bueno, han sido gestores del desarrollo de España. ¿De qué le disfrazan allá? Porque yo entiendo que el rey tiene su sueldo y la familia real también tiene su sueldo prácticamente por no hacer nada. Es que no hacen nada. Pero ganan alrededor de 120 mil, 140, 150 mil dólares, que no viene al caso, al año. Pero con esos sueldos, por ejemplo, Juan Carlos I, jamás podría justificar una fortuna de miles de millones, miles de millones de euros actualmente. Todo hablando del que mata elefantes, ¿no es cierto? Ese mismo, el que mata elefantes. ¡Qué deporte! Y no se tiene claro la fortuna de Juan Carlos I ni de Felipe II, porque están blindados por la propia Constitución Española, que incluso al rey no se le puede juzgar bajo ningún concepto y bajo ningún delito. Es decir, puede el rey tranquilamente, en el extremo de los extremos, obviamente no lo va a hacer, pero puede asesinar incluso a cualquier persona y no puede ser juzgado. Tiene una inmunidad absoluta. Total. Es una inmunidad absoluta y total. Por eso es que no se clarifican de dónde vienen sus fortunas, pero que se ha transparentado en los negociados que hacen, por ejemplo, en la venta de petróleo de Arabia Saudita a España, donde por cada barril de petróleo la familia real recibe un porcentaje que es inconstitucional y ilegal. Pero, evidentemente, no se puede transparentar. Luego, esa figura de los dos partidos políticos, es decir, del bipartidismo, nace en 1978, en donde en realidad el PSOE toma la figura de una derecha light, a efectos prácticos, y el Partido Popular es la derecha dura de España. Y entre los dos, en ese bipartidismo, se van turnando para gobernar unos un periodo, otros otro periodo, pero que se diferencian únicamente por unos parches dentro de sus políticas partidistas. Por ejemplo, el PSOE, en el tema de apoyo a la inmigración, en el tema de más apoyo a la educación, la salud, el tema de género, el tema de la comunidad LGTBI, y esos son los parches que a sus votantes les hacen creer que son de izquierda. Y en contrapartida, pues el Partido Popular, su militancia, en el momento que toman el control, el poder, pues hacían todo lo contrario, es decir, políticas contra la inmigración, políticas contra los servicios públicos, las privatizaciones, etcétera. Y así siempre ha ido turnándose unos con otros. El irrumpimiento de Unidas Podemos nace en 2014, cuando se crea Podemos, y da un batajazo tremendo en prácticamente dos, tres meses en las elecciones europeas de 2014, y contra todo pronóstico logramos cinco eurodiputados en las elecciones hacia el Parlamento Europeo. Ese es el contexto general, y de ahí en adelante, Unidas Podemos se lanza a las elecciones generales, no presidenciales, a las elecciones generales, en donde de entrada se tiene una importante presencia con hasta llegar a los 71 diputados y diputadas de Unidas Podemos, de la coalición, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, el bipartidismo se ve afectado y deja de ser predominante las dos fuerzas políticas y los obliga a iniciar un pacto. De hecho, es la presencia de Unidas Podemos en el Congreso que logró la moción de censura, es decir, la destitución de Mariano Rajoy, y por eso es que se ha visto dentro de los últimos cuatro años cuatro elecciones generales en España, y es un paso sumamente importante para la democracia española. Aquí está clarísimo ya, por lo menos para mí, de que es un régimen parlamentario el que elige al presidente de España. ¿Estoy bien? Sí, correcto. Sí, correcto. Ahora, ¿esta coalición que se da entre PSOE y Unidos Podemos es ya un hecho o todavía falta algo por hacer, digamos, algunos votos en el Parlamento como para que realmente sea un gobierno como el que se está planteando? A ver, Pedro Sánchez y el PSOE en abril, bajo las presiones de los poderes económicos, no acepta el pacto con Unidas Podemos, incluso le pone un veto tremendo para que su líder, que es Pablo Iglesias, no esté dentro de ninguna de las funciones del Estado, es decir, como vicepresidente o como ministro de Estado. Y Pablo Iglesias y Unidos Podemos acepta eso, dice, yo me aparto y vamos para adelante. En ese momento, el PSOE ofrece una serie de ministerios a Podemos y a Unidas Podemos, pero que no tienen repercusión en la economía pública, sobre todo en lo que es el mejoramiento del salario mínimo, la lucha contra los desahucios, todo lo que es el tema de género y demás políticas en favor de la salud y la educación. Pero que eran unos ministerios que de cara a un tema partidista de figureteo, digámoslo así, venían muy bien, por eso ofrecía el PSOE eso, pero que no tenía incidencia. Cualquier otro partido político en esas circunstancias, mirando en sus intereses, hubiese aceptado. Pero Unidas Podemos mantiene su posición, no acepta esa propuesta del PSOE y dice que hay que llevar un gobierno netamente progresista donde se incida en los temas de la población, en los temas de interés nacional y rechaza eso y sigue planteando su línea de trabajo en función de eso, de un gobierno netamente progresista que defienda los intereses de la población y los servicios públicos en general. Eso hace que esa posición conlleve a las elecciones del domingo anterior, y en donde claro, el PSOE apostó por ganar muchísimos más diputados en función del desgaste que ha tenido Unidas Podemos, igual que aquí en Ecuador no tan virulento o no tan cínico, no con la corrupción que tiene la prensa ecuatoriana, pero también se da en la prensa europea y en la prensa española donde ha atacado muchísimo. Y se ponen a favor del poder. Exactamente. Pero digamos, un poco más suave. Sí, no se cruzan ciertas líneas rojas que aquí se cruzan con la prensa, bueno, prensa, con los medios de desinformación masiva usuales, ¿no? Con la excepción de medios como este, Como Hoja de Ruta Radio y otros que por suerte hacen un verdadero periodismo. Eso hace que el PSOE diga en esta transición o en este periodo hasta llegar a las nuevas elecciones del domingo pasado, desde abril, vamos a apostar para el desprestigio aún más de Unidas Podemos a través de las fake news, de las noticias falsas, de todo lo que la prensa mercantilista suele hacer. Y apuesta por sacar muchísimos más diputados y diputadas que le acerquen o incluso a esa mayoría absoluta, pero le sale el tiro por la culata. O por lo menos tener más poder de negociación. Correcto. ¿Por qué? Porque de los 123 diputados y diputadas que obtuvo en abril, en lugar de sumar, de avanzar, se resta y pierde tres diputados, ¿no? Ya. Luego, el Partido Popular, que es la segunda fuerza política de los 66 de abril, logra el domingo pasado, 88. Y algo tremendamente preocupante es el auge de Vox, que es la, ya ni siquiera la ultraderecha, es el fascismo puro y duro en España y se convierte en la formación de ultraderecha más poderosa del territorio europeo, ¿no? Y pasa de 24 diputados, que ya era muy preocupante en abril, a 52 diputados, es decir, alcanza 28 escaños más. Mientras que Unidas Podemos, que se preveía la debacle de Unidas Podemos, evidentemente tiene el impacto no tanto por el manejo de la derecha, sino por unas traiciones al interior de las fuerzas progresistas y pierde siete eurodiputados. Dentro de esas traiciones, la que más, bueno, la única, es el partido más país del segundo de abordo en su momento y de uno de los fundadores de Podemos que es Íñigo Errejón. Eso fracciona y no le permite a Unidas Podemos tener una repercusión más grande y le quita pues eso. Pero eso es en las cuentas entre PSOE y Unidos Podemos como que no alcanza. Tienen que ir a pactar con unas fuerzas más pequeñas, ¿no? Hay lo que es Cataluña con compromiso, lo que son los partidos no independentistas y los partidos independentistas dentro de lo que es el País Vasco principalmente y Cataluña, ¿no? Pero es distinto llegar a una negociación por separado para ver si se logra un gobierno que ir en conjunto las dos fuerzas políticas progresistas de mayor peso a negociar algo con unos partidos políticos que en abril ya le dieron un respaldo a Pedro Sánchez para su investidura. Entonces, eso hace prever que este preacuerdo que se ha logrado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegue a buen término. E insisto, esto es clave para América Latina de cara a un apoyo real en la política internacional española. Antes, a ver, una inquietud ahí. ¿Qué pasarías? Porque de todos modos hay un escenario en que otra vez no se pongan de acuerdo, que no haya los votos necesarios. ¿Qué sucedería en ese caso? Hombre, es que, a ver, en ese caso, volvemos a las dos cosas, a las dos, a las dos fases. O sea, un escenario, yo sé que al parecer no va a suceder, pero te pregunto igual para entender un poco qué es lo que podría suceder en ese caso. El domingo, el domingo en la noche, Pedro Sánchez se ve obligado por las circunstancias, ¿no? Donde, insisto, le sale el tiro por la culata y manifiesta en la celebración en la calle Ferraz, en la sede del PSOE en Madrid, que está abierto a negociar con todos los partidos políticos, todos, sin excepción, excepto con aquellos que van en contra de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses sociales, de los servicios sociales, que es, queda fuera. Entonces, claro, haciendo los números le toca pactar o le tocaría haber pactado con el Partido Popular, pero la otra formación en donde él se afianzaba en abril, ¿no? Porque ya habían coqueteos con una fuerza política de, digamos, centro-derecha, pero en realidad es más de derecha pura y dura que fue Ciudadanos, y digo, fue porque esta formación que era el Podemos de la élite, o sea, los jóvenes que salen de él y de 35, la derecha rica, la derecha joven, la derecha guapa, ¿no? Como los ruptura en su tiempo por acá. Por ejemplo, logra increíblemente en abril ser la tercera fuerza política de España con 57 diputados y diputadas, pero sufre un batacazo tremendo el domingo pasado y pierde los 47 que se reparten el PP y el Vox. y el Partido Popular Vox, ¿no? Y queda con 10 diputados y pierde esos 47. Eso le resta muchísima maniobra a Pedro Sánchez y al PSOE y se ve obligado por las circunstancias y por la firmeza, insisto, de unidas podemos de mantenerse en los ideales y el preacuerdo, por ejemplo, ya contempla la vicepresidencia para Pablo Iglesias, ¿no? Y es fundamental esto y se prevé que en los temas clave, insisto, en lo que es subir el salario mínimo vital que ahora mismo está en 900 euros y que fue gracias a Unidas Podemos la presión para que eso se ocurra y que de haber continuado el bipartidismo entre el PSOE y el PP, eso nunca se hubiese conseguido, tampoco la destitución de Mariano Rajoy y eso hace prever que es un avance muy significativo y muy esperanzador para la sociedad española. También hay que decirlo que es un hándicap que asume Podemos en la responsabilidad de lograr esos acuerdos al interior del gobierno en general español, que dicho sea de paso, es la primera vez que existe un gobierno de coalición porque siempre ha sido o bien el PP o bien el PSOE. El bien el PP se iban sustituyendo en el proyecto. Uno de los puntos clave con esto termino es que esto no se logra de la noche a la mañana sino que inició en el 2010 con un sueño que era una coalición de todas las fuerzas de lucha social en España y que repunta en el 2011 con el aparecimiento del movimiento 15M que es la base de la que Podemos nace en el 2014. Entonces son cinco años y en la práctica cuatro del movimiento 15M en España donde se hace un trabajo inmenso a través de todo el territorio español en las principales ciudades españolas y en las de menor calidad también con asambleas populares con asambleas de la ciudadanía dentro de un carácter netamente apartidista es decir no se apoya a ningún partido político y que se analiza todas las propuestas no solo el diagnóstico sino todas las propuestas de solución de cara a los problemas en lo que afecta a la ciudadanía que son el salario la educación la salud el medio ambiente etcétera y que catapulta Podemos en el 2014 hacia hacia lo que hoy se ha conseguido pero aún así también Unidas Podemos mantiene su posición hasta ahora gracias a la presión de ese movimiento 15M que sigue estando evidentemente ya no tiene mucha visibilidad porque está Podemos y porque muchos de los compañeros y compañeras de Podemos hemos salido de ese movimiento 15M pero que se mantiene en esa línea partidista y presiona por detrás a que Podemos en general cumpla con lo que tiene que hacer no se desvíe no se desvíe de sus ideales por eso tiene que cumplir exacto bueno tal vez para cerrar el tema una pregunta esta coalición entre PSOE y Unidos Podemos ¿cómo lo van a tomar los catalanes? sabemos que ahí también hay un conflicto bueno recientemente igual hubo una protesta fuerte y siempre se habla del independentismo no sé cómo va a incidir esta coalición en Cataluña una de las propuestas de de Unidas Podemos era alejarse de lo que maneja la ultraderecha ¿no? y la derecha en el sentido del conflicto catalán para entender rápidamente lo que es el conflicto catalán es el deseo independentista de ciertas fuerzas políticas y de cierta parte de la población importante no sé no hay que negarlo pero que antes no era tan tan visible tan tan fuerte pero que se se amplía y se fortalece ese espíritu de separación de España de Cataluña por las políticas de represión y las políticas antisociales del Partido Popular que luego en cierta forma las hereda el Partido Socialista y por la represión hacia los dirigentes en Cataluña que impulsaron básicamente un referéndum para saber si la población catalana estaba a favor o en contra entonces eso eso raya muchísimo en todas las decisiones de encarcelamiento que ahora la población catalana mayoritariamente considera como presos políticos esa represión Unidas Podemos la ha rechazado ha rechazado tanto la una parte como la otra es decir la represión por parte de Madrid del Estado del gobierno español pero también la posición beligerante de los separatistas catalanes y lo que promueve es lo que se debería hacer el diálogo para acercamiento de posiciones entre cada una de las partes y que es algo que el PSOE no estaba dispuesto a hacer y que ahora sí está dispuesto a entablar diálogos y mesas de negociación con los partidos catalanes que insisto ese auge independentista es de la derecha catalana mayoritariamente porque es muy álgido el tema hay muchos matices ahí sí pero los intereses los intereses pero bueno no vamos a entrar en eso porque es muchísimo más largo es como para otro otro programa es larísimo pero hay que aprender de esas de esas experiencias para no no entrar en eso por acá lo de Cataluña es una lucha histórica y tienen unas digamos unos motivos fuertes para perder la independencia y cosas pero te digo bueno creo que lamentablemente siempre el tiempo se nos acorta en estas charlas tan amenas y no quisiera dejarte ir sin preguntarte cómo va la lucha social aquí en el Ecuador qué qué se está haciendo entiendo que tú estás muy activo en la lucha social en el Ecuador y a ver qué novedades nos traes bueno nosotros y nosotras dentro de lo que ya es la plataforma de Aporte de Ecuador lo que insistimos es en esto en esa figura de la visibilidad hace visible la lucha social dentro de un tema apartidista de un tema netamente ciudadano no por considerar menos importantes a los partidos políticos pero es que esa función la deben asumir su dirigencia y su militancia claro es que veras y justo es bueno traer a colación hay una lucha política que se centra básicamente aquí en la asamblea ahí es en donde se dirimen muchos temas en lo político y así debería ser o sea normalmente en la democracia que nosotros tenemos la democracia formal así debería ser pero esa lucha política digamos de la gente que tiene la representación a través del voto no se basa precisamente en la lucha social entonces la lucha social para mí es hay que diferenciarla la lucha social está en los gremios en los sindicatos en los movimientos sociales en la gente de abajo ahí está la lucha social que debería ser reinterpretada interpretada y trasladada a esa lucha política en la asamblea básicamente sí sobre todo para que nosotros y nosotras nos conozcamos y esto en general en los barrios en las parroquias en los cantones la gente se conozca porque es un sistema muy individualista a nivel mundial el que nos impone el capitalismo y es una de las bases para la desunión en ciertas formas y el desconocimiento luego esta lucha se tiene que hacer visible insisto en plazas en calles en parques en nuestro caso dentro de la plataforma Porte Ecuador hemos llevado asambleas populares domingo tras domingo mes a mes durante más de un año en el parque de elegido y ahora lo hemos trasladado al parque de la Carolina y eso el tema partidista no quiere decir que sus integrantes no sean parte o simpatizantes de una formación portítica o de un partido político pero no se permite proselitismo alguno de nadie y eso nos permite alejarnos de discusiones de si esta alianza es buena si este candidato es bueno si esta candidata es buena si este compañero tal que cual eso es cosa de los partidos políticos y también nos aleja de ciertos oportunismos que ven dentro de la lucha social esa catapulta para sus propios intereses personales legítimos constitucionales pero que en la lucha netamente ciudadana no deben existir y en esa en esa línea cuando se hacen esos debates desde el pueblo para el pueblo algo muy fundamental es que se sale a la calle ya con una conciencia política de por qué se sale a protestar y no solo por la indignación de las medidas sino también por el análisis y las propuestas que se pueden presentar hay un político español también que yo admiro mucho que se llama Julio Anguita que en un discurso en 1998 dijo una frase que a mí me ha calado muchísimo es levántate y piensa es lo más revolucionario que he visto en mi vida y es que es así es decir en realidad al sistema en general le conviene a un pueblo ignorante dentro de la llamada ignorancia al desconocimiento claro sin un término peyorativo sino que ignorante es simplemente el que ignora un pueblo que no conozca sus derechos que no conozca su constitución que no conozca cuál es el proyecto y por ejemplo ya rápidamente por comentarlo está esa figura plasmada dentro de lo que es el Parlamento de los Pueblos que fue la invitación justo hacia allá para dirigir mi próxima pregunta ¿cómo estás cómo la plataforma está articulando con este Parlamento de los Pueblos? bueno dentro de todo lo que conlleva el pasado principalmente de las dos docentes que están al frente o que están o estuvieron al frente de la convocatoria pero ahora son parte del Parlamento de los Pueblos no son la dirigencia de hecho no tiene una dirigencia el Parlamento como tal evidentemente nosotros tenemos unas diferencias tremendas con cierto accionar de la Conalle y evidentemente con lo que es el FUT pero había que estar allí para poder pelear y de forma democrática los ideales progresistas netamente progresistas no en función de un partido político ni en función de una figura política sino de un proyecto político y eso fue lo que la plataforma hizo allí para poder posicionar por ejemplo que no haya ninguna posibilidad de que por ejemplo se le dé la oportunidad a ciertas no voy a dar nombres ciertos actores políticos ciertos actores políticos al interior no me refiero a la Conalle Daniel FUT pero otros actores políticos que estuvieron en el Parlamento de los Pueblos que querían dar una salida tecnológica incluso técnica o sea hacer una incidencia en decisiones sobre las propuestas que salieron exactamente para presentar una propuesta muy científica incluso lo de científica entre comillas porque no es ni tecnológica pero bueno lo vendían así para focalización de los subsidios de los combustibles y esa era darle una salida política a Moreno en una situación clave y luego había que posicionar el segundo punto el tema del no rotundo al tratado firmado con el FMI y fortalecer todas las propuestas progresistas que en su momento en 2008 nacieron y se fortalecieron durante los últimos 10 años bueno los anteriores 10 años aparte de este desgobierno y que había la necesidad de fortalecer con todos los aportes del resto de compañeros y compañeras de las otras organizaciones que conocen muchísimo mejor los sectores por ejemplo del sector agrario principalmente era evidente y que nosotros no dominamos pero que es fundamental la escucha activa superando cualquier diferencia para llegar a unos consensos que se vieron en la propuesta económica que si se lo lee y yo invito a la ciudadanía que se lea y allá vamos hay sectores de la derecha que dicen no eso es un mamoteto eso no sirve que están locos que cómo van a proponer eso no sé o sea yo creo que si vamos a tener que hacer un trabajo de empezar a dar a conocer cuál es la propuesta económica y para eso igual acá ojalá podamos hacerlo a través de otro programa no sé si contigo mismo invitar a otros compañeros como para hacer un análisis a lo mejor ir desmenuzando cuáles son cuáles son los aspectos más positivos que tiene esta propuesta y en qué se fundamenta porque yo sé no la leo completo todavía pero ahí hay un fundamento académico inclusive es así correcto por ejemplo evidentemente que a la élite no le va a gustar la propuesta económica porque una de las bases por ejemplo ya que se habla se le da alternativas al licenciado Lenín Moreno Garcés de dónde puede sacar recursos para el déficit autoinducido insisto autoinducido de su crisis hay que recordar el decreto 449 del 12 de julio del 2018 donde revierte lo que antes era el 80% del petróleo ecuatoriano de las ganancias de la explotación de petróleo nuestro y el 20% para las internacionales pues Lenín Moreno en julio del año pasado en el decreto 449 revierte eso pero no al 20 y al 80 es decir que el 20% quede para el pueblo y el 80% para las internacionales que ya hubiese sido escandaloso pero que no se habla de ello lo tapan muy bien los medios de comunicación sino que lo agrava más y en ese decreto es el 87,5% para las transnacionales y el 12,5% para el pueblo ecuatoriano si haces eso evidente que vas a tener un hueco es evidente que te va a faltar dinero y evidente que te vas a tener vas a tener déficit por tanto en el Parlamento de los Pueblos la propuesta económica se basa en alternativas que les presenta al gobierno no solo en el sentido de que estamos rechazando que ya es muy importante todo el modelo neoliberal sino que se le da propuestas de financiamiento en algunos temas no estamos de acuerdo al completo y hay muchas aristas dentro de esa propuesta económica pero que se pueden ir puliendo y que básicamente es un programa de gobierno es una propuesta de gobierno que sería la salida para no pensar en unas alianzas en función de figuras políticas ahí hay un cuestionamiento dice ¿cómo así van a proponer un programa económico de gobierno si no ganaron elecciones? pero vamos a ver es decir si hay un señor entre comillas que ha incumplido un programa de gobierno la misma pregunta es la misma lógica porque él también está poniendo un programa de gobierno que no es el que ganó las elecciones que no se votó por ese programa de gobierno entonces evidentemente quien es el mandante es el pueblo no las instituciones el primer funcionario público que es nuestro empleado es el presidente de la república y de ahí para abajo todo el mundo ¿por qué? porque les pagamos del sueldo y simplemente les nombramos como administradores de los bienes públicos nada más pero quien manda es el pueblo y en definitiva dentro de un aspecto netamente democrático pues si se reúnen una serie de organizaciones de lucha social políticas y de otra índole es lógico que nosotros podamos proponer y exigir que se cumpla el mandato popular y dentro de ello lo que cualquier gobierno decente democrático es aceptar esas propuestas pero claro si estás trabajando y si estás gobernando para la élite para la banca para la oligarquía porque ahí está el punto principal del conflicto o sea el gobierno para quien claro por eso cuando ustedes o cuando nosotros y nosotras en general veamos una cadena nacional de Lenín Moreno Garcés o sus mensajes subliminales todo eso de que estamos creciendo estamos decididos a crecer estamos apuntalando nuestro progreso etcétera etcétera no le está hablando al pueblo ecuatoriano le está hablando a la oligarquía a la banca a la élite y si lo analizan es así el mensaje hacia donde él dirige su discurso por tanto es un tema netamente democrático el deseo de que fuerzas y la población en general se reúna e impulse lo que tú comentabas hace poco sobre la representatividad de los asambleístas en la en la asamblea nacional ellos serán unos representantes pero si hay un pueblo que exige hacia allá debe haber la presión de exigirles por ejemplo en este momento de que desechen el decreto de proyecto económico urgente de crecimiento económico sí sí pero no es decreto es la propuesta ley de ley de tratamiento urgente de aprobación de crecimiento de crecimiento de crecimiento cada vez pero eso eso es presión la ley del ataque le ponen también de sobrenombre claro es evidente y no negamos que existen unos intereses políticos detrás de todo esto no los nuestros pero hay que jugar con las reglas del juego y con las cartas y con los y ahí viene una pregunta y qué va a pasar si finalmente la asamblea no logra reunirse y la tal ley pasa por el ministerio de la ley o sea se impone el gobierno finalmente hay que aclarar un poquito eso porque claro cuando nos está viendo la gente eso del ministerio de la ley como que le suena a la población en general o no a todos pero significa que si la asamblea nacional en un determinado tiempo de 30 días no llega a un acuerdo tanto para aprobar como para rechazar es decir archivar la ley al parecer que es la estrategia que están usando es la estrategia para los asambleístas y sobre todo los partidos políticos lavarse las manos es decir yo no aprobé eso así que de mis manos ya pasó y regresa al ejecutivo ya con un aprobado ya que la asamblea nacional no se ha pronunciado bien en contra o bien a favor pues el ejecutivo tiene la facultad de aprobar tal como está sin ninguna modificación y en eso tenemos que nosotros luchar por eso decía que se va a hacer como está la presión para de alguna manera incidir políticamente y tratar de que la asamblea se reúna por lo menos a discutir a discutir y lo mínimo que debería hacer los asambleístas siendo representantes del pueblo es escuchar la voz del pueblo y decir bueno esto no pasa esto hay que desechar debería ser ya te digo más allá de las diferencias que podamos tener con otras organizaciones políticas y sociales hay que resaltar la comparecencia de los compañeros y compañeras dirigentes de la CONAEA yo digo compañeros y compañeras porque estamos dentro del parlamento de los pueblos en la comisión de régimen tributario y económico de la asamblea nacional con esa foto que ha circulado con la entre comillas sí, sí, bueno estaba más o menos aclarado pero yo creo que eso no puede parar una lucha que ya está levantada que está organizándose digamos pero claro ahí preocupa y ahí ya va este tema creo que no debemos dejarle de tratar el tema de la unidad o sea unidad en torno a qué unidad en base a qué y unidad con quiénes porque estamos viendo que hay cierta pugna entre correísmo y no correísmo que los indígenas en contra del correísmo y el correísmo en contra de los indígenas que creo que es una lucha intestina que no está ayudando digamos en el objetivo principal que se debe alcanzar ¿qué opinas al respecto? Sí, bueno terminando la idea anterior hay que reconocer que la postura de tanto de el señor Vargas como de Leonida Diza principalmente en esa comparecencia en la Asamblea Nacional se habló de la trole 4 de esta ley de tratamiento urgente enviada por el Ejecutivo y fueron enfáticos en rechazarla luego pusieron en la responsabilidad ya no solo del Ejecutivo también de la Asamblea Nacional de las repercusiones sociales que esto podría conllevar con lo cual es muy positivo esto por eso digo que superando estas diferencias después lo que tú comentas es muy importante porque no son alianzas en función de unos intereses únicamente políticos y partidistas ahora mismo no porque no hay un partido político de envergadura pero la idea es que esa unidad se base detrás de un programa de gobierno y ahí que se una todo el mundo que esté de acuerdo en ese programa de gobierno en donde habrán aristas más o menos que a todos nos guste pero que en lo fundamental defienda a la nación es más o menos como siempre pongo este ejemplo como cuando hay las hinchadas de quienes le gustan el fútbol el nacional la liga el barcelona etcétera que durante el campeonato nacional se pelean unos con otros llega la selección a competir por el mundial digamos así en las eliminatorias y todo el mundo se olvida si es del barcelona si es de la liga todo el mundo es de la selección y se acabó y nada más y se acaban las eliminatorias se acaba el campeonato mundial y en ese momento bueno pues nos volvemos a pelear entre los de la liga el nacional etcétera de los partidos de los equipos de fútbol bueno pues esto es lo mismo es decir o nos unimos todos ahora mismo superando las diferencias o la aplanadora porque es una aplanadora neoliberal ahora mismo dado que controla principalmente el consejo nacional electoral y el resto de funciones la contraloría la fiscalía etcétera todo hay que tener un frente fuerte detrás de un programa de gobierno detrás de una propuesta económica que no sea violado y que hayan unos mecanismos de control y de fiscalización por ejemplo a través de la ley de participación ciudadana y control social del consejo de participación y control de ciudadana y control social y que nos permita fiscalizar a futuro esto es muy muy preocupante las posiciones de unos y otros en este caso de dos fuerzas muy poderosas tanto la dirigencia y el movimiento indígena como tal como la revolución ciudadana por el otro lado si no son conscientes los dos que por sí por separado por sí solos no van a conseguir nada si están esperanzados en ser el uno más importante que el otro y si no reconocen los errores que se han cometido tanto los unos como los otros porque errores se han cometido en este tema no se podrá avanzar y no se podrá avanzar porque prevalecen los intereses partidistas personales de lado y lado y no se habla en función de patria y lo decimos desde la precia y desde el cariño para el país ¿pero tú crees que no se podrá avanzar o que simplemente en algún momento va a rebasar digamos la base las organizaciones de base van a rebasar a estas dirigencias a estos líderes nosotros desde la plataforma Porte Ecuador vamos a intentar tender esos puentes esos temas de ideología no con las dirigencias sino con las bases con nosotros con el pueblo de cada uno de los sectores porque es absolutamente necesario y ahí es lo que tú dices es la presión detrás no de una confluencia de dirigencia sino en una confluencia de un programa de gobierno y entonces claro miren tenemos esto ¿no? que puede ser perfectible no decimos que no es nuestra propuesta cohesionada conversada dialogada parlamentariamente dentro de porque esta propuesta que se ha presentado al gobierno ¿no? a través de la conferencia espiritual y el representante de la nación de los ciudadanos no se lo hizo en una hora ni en un día fueron cinco días maratónicos desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde cinco meses y es textual o sea hay que hablar estos pequeños detalles en donde se llegó a un consenso un consenso en función de país sabiendo creer las diferencias que te marcábamos por tanto es absolutamente necesario la unidad ahora mismo que pueda tener unos mecanismos de fiscalización y autocontrol para que eso que decidamos entre todos y todas no sea traicionado como lo que estamos viendo ahora por parte del licenciado Moreno Garcés que ganó con un programa de gobierno y está gobernando vamos ni siquiera el programa de gobierno de CREO o del Partido Social Cristiano un niño muchísimo peor o sea ni ellos la oligarquía y la élite se podrían imaginar algo tan jugoso para sus intereses como puede ser la ley TROLE 4 o el mismo tratado firmado con el FMI que evidentemente les beneficia no solo a las élites nacionales sino también a élites internacionales entonces el mensaje podría ser unidad nacional contra el Fondo Monetario Internacional unidad para con el país para un verdadero patriotismo porque si no hacemos nada no solo que regresaremos a una crisis peor de 1999 sino que retrocederemos a lo que teníamos en la década de los 80 y si la población no es consciente de esto si el pueblo no es consciente de esto si no luchamos en cohesión será mejor será mejor que ya vayan diciendo a sus hijos e hijas porque ellos son los perjudicados el futuro es de ellos estaríamos traicionando a nuestros hijos e hijas en función de dejarles un país destrozado y miren si no se va a hacer nada si no vamos a detener esto en la unidad en una verdadera conciencia de patria pues ya vayan diciéndoles a qué país a emigrar la cuestión es que a diferencia de 1999 y 2000 las opciones a emigrar son muy pocas actualmente y el desastre económico y sobre todo el futuro de las próximas generaciones se ve muy en entredicho por tanto es una responsabilidad patriótica más allá de ir en contra del FMI más allá de ir en contra de las medidas neoliberales es ya hablar en función de país en función de patria en una población cohesionada pero sobre todo concientizada que es la politización que no ha existido en Ecuador y en general en América Latina exceptuando lo que el trabajo que hubo con el comandante Hugo Chávez en Venezuela más allá de las diferencias que pueden existir pero es un modelo que les ha servido para mantener el modelo y el programa político y el proyecto político allí por tanto es absolutamente necesario la unión no sólo en estos parlamentos sino en las asambleas populares en el debate abierto de la población con la población que vayan generando de abajo hacia arriba una propuesta de gobierno y unos liderazgos que puedan sostener toda la proyección bueno unos liderazgos que nazcan de procesos también porque de pronto ya vienen elecciones y nos encontramos con candidatos que aparecen no sé de dónde bueno también hay que decir que estos procesos de cohesión estos procesos de concientización no se logran de la noche a la mañana son unos procesos que tardan años que trascienden gobiernos que trascienden presidentes o presidentas pero que son absolutamente necesarios dada lo que estamos viviendo actualmente si algo ha logrado la oligarquía y el desgobierno de Moreno en incidir en la población por ejemplo en la consulta popular del 2018 parece siete veces sí es la poca formación política de la población y por tanto la facilidad de manipularnos en unos mensajes totalmente demagógicos y distorsionados pero claro eso a futuro estamos a las puertas ya del 2021 donde en el 2020 se tiene que tener ya una una proyección de la figura de cómo se van a plantear esas coaliciones por tanto no nos da mucho tiempo de lo que tú dices desde las bases surgir allí pero lo que sí podemos hacer es trabajar en un programa de gobierno por lo menos tener los perfiles de los candidatos bueno eso mira yo tengo que hacer una confidencia aquí dentro del parlamento de los pueblos se hablaran ya de hay que apoyar a nuestros líderes indígenas dentro de las de las ciertas organizaciones obviamente de la de la CONAIE para posicionar la figura política como nuestros posibles candidatos a 2021 y Leonidas hizo fue Leonidas hizo fue enfático en ello y dijo que no es ni de lejos el momento como para estar pensando en candidaturas y demás estamos aquí para trabajar por el país y para lograr una propuesta económica no solo de rechazo sino también pues eso de alternativas hacia un gobierno que no las va a aceptar porque va en contra de la delito para el que él trabaja pero que plasma los cimientos de lo que será futuro ese frente que tiene que existir bueno Alex lamentablemente como siempre el tiempo nos 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 coge como el peor enemigo sin embargo ya sabes estás siempre invitado y esperemos en otra ocasión hablar de otros temas y seguir seguir en la lucha porque creo que cada quien desde su trinchera nosotros aquí intentando que se oigan otras voces intentando que la ciudadanía esté mejor informada y ustedes en la lucha social hay que agradecerte a través de ti al resto de gente al resto de compañeros que está en esa lucha muchas gracias y agradeciéndole a la audiencia la sintonía nos conectamos luego con otro programa tu mensaje final Alex si nada pues también de nuestro lado desde la plataforma Vapor de Ecuador felicitarles y apoyarles a ustedes en hoja de ruta radio en hoja de ruta en general no solo es radio es en un medio alternativo por hacer un periodismo independiente veraz y apegado a lo que deben ser los intereses de toda la nación y que es lo que ustedes están haciendo agradecer la invitación agradecer la apertura de estos espacios y de tratar temas que son absolutamente necesarios en un momento sumamente crítico para el país insisto no solo en la actualidad sino y muy especialmente para nuestras próximas generaciones nada más muchísimas gracias gracias gracias